Nuestro querido Zurdo López, tuvo un infarto el día de ayer y está en la clínica. Pero hemos querido invitar a Francisco Arias, su asistente, su hijo putativo, por decirlo así, o su discípulo, compañero también, para que nos contara un poco cuál es la situación de nuestro querido Zurdo López, qué está pasando con él, y hablar un poquito más de la vida de este personaje que está aquí en Barranquilla y que yo creo que es un personaje al que se le debería estar dando muchas más oportunidades de las que tiene en este momento. Vamos a darle la bienvenida a Francisco. ¿Cómo te encuentras, Francisco? Muy buena tarde, Tarina. Muy buena tarde a toda la mesa de trabajo. Bueno, decir que estoy feliz y contento de la vida, pues tengo aire en mis pulmones, gracias a Dios, pero un poco, digamos, triste, ansioso por lo que se está desarrollando en torno al profe, mi gran maestro. El profe, el día de ayer, presentó unos dolores abdominales fuertes, bastante fuertes, y luego un malestar a nivel del pecho, y posteriormente, pues, que lo restableció una compañía que presta servicios domiciliarios médicos, fue remitido a la clínica, donde lo han evaluado al profe, y le encontraron una arteria tapada, y bueno, se está esperando simplemente que en horas de la tarde se reúna el cirujano y el cardiólogo para determinar cuál es el procedimiento a seguir. Bueno, pero ¿qué han dicho? A él tengo entendido que se le hizo un cateterismo para destapar la arteria. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Ya se le hizo el cateterismo? ¿Tuvieron éxito? Sí. Sí, sí, hoy le hicieron el cateterismo, el cateterismo arrojó, como te digo, el resultado como tal, que la arteria está tapada. Es una arteria tapada. O sea, no pudieron destaparla, literalmente. No pudieron, entonces, se está mirando, pues, dentro del avance de la ciencia médica, cuál es el mejor procedimiento para destapar la arteria, para restablecerle totalmente su salud a nivel cardíaco al profe. Sí. Me imagino que, bueno, el segundo paso, porque lo digo con mucha propiedad, lo vivimos con mi padre, cuando le dio ese infarto que fue bastante fuerte, si no se logra destapar las arterias, lo más probable es que tengan que hacer una operación de corazón abierto. Es un poquito más complicado. Me imagino que esa es una de las cosas que ellos estarán considerando. Sí, sí, seguramente, eso es lo más seguro, una cirugía de corazón abierto. Pero, como te digo, creo que eso de las tres de la tarde, más o menos, ellos se están reuniendo y luego, digamos, ese círculo más cercano, pues, nos informarán y ahí estaremos como tomando la mejor decisión. Al final, la decisión la toma el profe. Él está consciente, consciente de todo. Saben cómo son las cosas, es un hombre muy fuerte. Sí. Y, bueno, no ha perdido su humor de ninguna manera. Eso es lo último que tardaría en la vida. Sí. Y, bueno, esperamos a que ellos nos den como que esa información de cuál será el procedimiento. Seguramente, dentro de esas alternativas, es una cirugía de corazón abierto. Así es. Bueno, mucha gente, Francisco, aunque no lo creas, no sabía que el zurdo López vivía aquí en la ciudad de Barranquilla. Y en una entrevista que le hicimos nos comentó cuáles fueron las razones que él tomó vivir en Colombia. Y una de esas era la gente. Curiosamente, y con mucho respeto lo tengo que decir, al profesor realmente no se le ha dado, digamos, la importancia que se le debería dar a una persona que logró una estrella para el equipo junior. Él está viviendo hace mucho tiempo y no es algo oculto para algunas personas que viven en un hotel. Su familia está en Argentina. No tiene familia aquí. Tiene su compañera de muchos años. Bueno, familia de sangre. Familia de sangre, pero tiene a Francisco y a su familia, que es como si fuera familia, y ellos siempre han estado pendientes. Pero yo quiero hacerte esta pregunta. Sus discípulos, que son muchos, muchos jugadores de fútbol, del junior, y que hoy en día algunos están retirados y otros todavía están jugando. ¿De alguna manera se mantienen en contacto con el profesor? ¿Han ayudado al profesor? Es decir, ¿cómo es esa relación con la gente a quien él le sirvió tanto? Bueno, Karina, a ver, primero que todo yo tengo que reconocer públicamente y agradecer públicamente al programa Satélite, porque creo que, si no está mal, usted me corrige, la entrevista que usted le hicieron, una de las últimas, fue previo al partido de Flamengo y Junior, si no estoy mal. Así es, así es. Y tener en cuenta a mi maestro, a quien considero más que un maestro un padre, y hacerle ese homenaje, de acudir a su conocimiento, a su capacidad, a su experiencia, a la actualidad de él como profesional, no tiene palabras y se lleva todos mis aplausos. Es decir, se lleva todos mis agradecimientos, porque ese es un gran reconocimiento a toda una institución como es el profesor Miguel Ángel López. Es el único medio, el único medio nacional, podría decir, que ha tenido ese gesto con el profesor Miguel Ángel López, acudir a su conocimiento. Sinceramente, el profe de donde toma tan más cariño es de la gente, de donde toma el reconocimiento, el reconocimiento puro, donde toma esa idiosincrasia de la mano del respeto, de lo que significa el profe para el junior acá en su región. Ver cuando uno va con él en la calle y le dicen, surdo, una foto, surdo, eres el mejor surdo. Esa estrella del año 2004, no lo olvidaremos, es la mejor estrella. Surdo, eres un maestro. Ver cómo la gente acude a él cuando tiene un chico, que no lo miran en otros equipos, pero se lo llevan a él para que el profe dé su criterio. Y el profe, al final, no espera nada a cambio. Nunca te espera nada a cambio. No te va a decir, no, listo, deme esta plata y venga, y yo no voy mirando. No, él no te espera nada a cambio. Nada, jamás. Es eso, donde él adquiere el cariño es de este sector, de este sector, de las cuatro cabezas que mueven el fútbol, donde se reconoce a la prensa, se reconoce a los dirigentes, se reconoce a las luchadas y a los futbolistas, es ahí, es ahí, en la gente. Luego, te puedo decir, Karina, que no, yo personalmente, de acá, de futbolistas en Colombia, nunca he visto como tal una acción que agradezca lo que el profe haya hecho en lo mucho, en lo poco por algún jugador. Yo nunca lo he visto. Yo personalmente nunca lo he visto. En los años que llevo, nunca lo he visto. O sea, él realmente no tiene, por ejemplo, ningún tipo de conexión con el grupo del junior, ¿no? No, no, no. Sí, él habla, dialoga con el profesor Comesaña, porque son muy buenos amigos, sí lo hacen, eso sí, sí lo hacen, pero con el grupo como tal, Junior de Barranquilla, la institución, yo no veo, no veo, no veo ahí una conexión, ¿cierto? No, 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 no he visto en el tiempo que llevo con ellos, con el profe. Sí te puedo decir que de Argentina le llaman, le consultan técnicos de alta importancia, incluso técnicos que hoy dirigen selecciones, selecciones en Centroamérica, argentino, y le consultan, le preguntan, ¿qué crees de este jugador? Porque piensas, porque reconocen en él lo que... La sapienza, la sabiduría. Sí, la sabiduría, lo que él representa para el fútbol. Pero como tal, decir que acá hay una relación o en cualquier otro equipo de Colombia, bueno, la última vez que estuve, estuvimos en Medellín, creo que fue en el año 2018, si no estoy mal, a finales de 2018, para una charla con Marcelo Bielsa, él tuvo un reconocimiento por parte de Atlético Nacional, ahí hubo un reconocimiento por parte de Atlético Nacional, pero bueno, de ahí no pasa, Karina, la verdad es que de ahí no pasa. Me pregunto yo a veces, porque nosotros como formadores, como técnicos, hablamos mucho que el fútbol se juega con la cabeza y no con los pies, y eso lo transmitimos a los chicos en formación y a los futbolistas profesionales. Y me pregunto hoy en día, ¿acaso un técnico, un maestro como el Zurdo López, necesita estar en cancha, corriendo a otros jugadores para transmitir conocimientos y con lo que hay en su cerebro, en su cabeza, en su sapiencia, pues basta y sobra, ¿no? Total, o sea, él es como una fuente de sabiduría, y la tenemos aquí en Barranquilla, y no se ha aprovechado esa parte, y honestamente te digo, pienso que tampoco se le ha apoyado, porque los seres humanos no podemos vivir de las buenas intenciones, o sea, tenemos que producir para subsistir, y realmente por estos últimos años ha sido difícil para el Zurdo López subsistir, y mucha gente de pronto no lo sabe, pero yo creo que una persona como el Zurdo López, que su opinión, su sabiduría tiene un precio, y mucha gente lo sabe, y no lo valore, que todavía impactan, que todavía impactan, al punto que fíjate hoy el periódico El Tiempo mencionó lo que sucedió con el Zurdo López y que está en el hospital, o sea, estamos hablando de un personaje que de todos modos ha hecho historia en el mundo del deporte y del fútbol principalmente, como jugador y técnico, y que además por opción, porque él pudiera haberse retirado allá en Argentina, donde tiene su hija, ¿verdad?, pero decidió quedarse acá, porque la gente le llena. Por encima tal vez, yo siento, Francisco, que el Zurdo y el dinero es algo que él no, realmente no, o sea, no es algo que a él le quita el sueño, en el sentido de que no es esa persona negociante y que está, no, es una persona... Lo hace por amor. Por amor, que hace su trabajo, ¿no? Así es, Karina, así es, totalmente de acuerdo contigo. Yo conozco sus historias contadas por él, confidencialidad, conozco el presente, conozco los últimos años de él, y te puedo decir que este es un hombre que aunque le toque a él gastar un pasaje de aquí a un pueblo, porque lo llamó un profesor, que también los profesores de amateur, de amateur de formación, lo reconocen mucho, lo quieren, lo respetan, y le llaman y le dicen, profe, lo que pasa es que no tengo cómo pagarlos, son taxistas que dicen, usted puede venir, y Natal, y Karina, te puedo decir que el profe se va, me dice, Francisco, vamos a ver a unos chicos que me dijeron, vamos a ir a esa escuela, listo, profe, vamos, no hay problema. No hay ni cinco centavos de por medio, Karina, pero él lo hace con ese amor, y le dice, mira, mándamelo tal día, vamos a seguirlo trabajando, que yo, que no te preocupes, que ahí le damos para que se tome así un vaso de leche con un pancito, porque el profe conoce también de la situación por la que pasa el fútbol formativo, o las escuelitas, que a veces llegan muchachos a entrenar a las nueve de la mañana con cuarenta grados de temperatura en una cancha de arena, y él reconoce todos esos sacrificios, y es que es un hombre que si él tiene, mira, si él tiene diez mil pesos en su bolsillo, y necesita veinte mil, se concibe el otro diez mil prestados con tal de, digamos, suplir alguna necesidad de los chicos, con tal de que los chicos salgan con el estómago lleno. Ese es el zurdo Miguel Ángel López, eso es lo que él me ha transmitido a mí. No, y hay que destacar esto porque es tan importante, cuando él estuvo en el programa con nosotros, y también tú lo mencionaste, la última vez que hablamos contigo al aire, esto se trata más allá del fútbol, porque realmente la inversión en estos jóvenes, de personas como el zurdo, personas como tú, Francisco, es más allá que el futbolista, es una inversión en estos chicos como personas, de formar no solo un futbolista, pero formar una persona saludable, y tomar no solo esas buenas decisiones en la cancha, pero también fuera de la cancha, que es lo más importante, y falta en muchos casos personas que toman el tiempo para formar a estos muchachos de esa manera. Ahora, Francisco, yo te quiero hacer la pregunta, ¿qué crees que se merece el zurdo? ¿Que no le han dado? Es una pregunta difícil, pero vamos a dejar que Francisco nos la conteste. Es una pregunta que tiene un gran fondo, porque, a ver, si uno tiene sentido de agradecimiento en la vida, si uno sabe lo que es el agradecimiento, si uno realmente, sin importar el puesto o los rótulos que tengamos en este mundo terrenal, nuestros padres nos inculcaron valores y principios, uno debe saber que aquella persona que entrega tu vida en pro de tu empresa o en pro de un servicio personal para tu crecimiento, uno debe saber que en algún momento de la vida uno puede restituir, devolver algo cuando uno ve a esa persona en un momento, digamos, complicado, o que te pide un auxilio, que te pide una ayuda, o que te pide una oportunidad nuevamente, ¿cierto? Yo pienso que en estos momentos el fútbol le debe mucho al profesor Miguel Ángel López, desde todos sus agentes, desde todos sus agentes, y en todos los lugares donde el profe ha estado, el fútbol le debe algo al profe, y no es un reconocimiento simplemente... Yo diría, Francisco, más directamente, el junior realmente merece ese reconocimiento. No solo el fútbol en general, pero el junior como... Sí, yo me he preguntado, yo me he preguntado si es que de repente en algún momento el junior no pudo existir esa oportunidad para el profe, así sea para, digamos, divisiones inferiores, como director deportivo, es decir, algún, qué sé yo, algún cargo, pero que estuviera incluido dentro del junior. Es que estamos hablando de un hombre... Mira, le voy a contar una anécdota de él. En un equipo, el que hoy es hoy, y lo digo así públicamente, el que es hoy presidente de Cruz Azul en México, una vez se presentó cuando el muchacho tenía 17 o 18 años, se presentó la mamá y el muchacho cuando el profe dirigía allí en México. Y le dijeron, le dijeron al propio profe, para eso usted le puede ver al muchacho, tiene 18 años, él está estudiando, así sea para que usted me lo coloque en inferiores, pero déjenme la oportunidad, le dijo a la mamá, tráigamelo el día miércoles. Sí, sí, tráigamelo a las 6 de la mañana. Listo, se llegaron a las 6 de la mañana. El muchacho le dijo, después de entrenamiento, la mamá se le acerca al profe y le pregunta, profesor, ¿cómo lo vio? Le digo, tráigamelo el domingo para que debute. Va a debutar conmigo el domingo. Yo, lo que te voy a decir acá, o lo que les digo a todos ustedes y a todos los oyentes, es bajo la mirada de Dios. Y yo soy un hombre de fe y un hombre que hablo con honestidad. Ese muchacho debutó, yo no soy profe, pero así de bueno era. Messi se adelantó, entre Messi se adelantó unos años. No, no. Le di cosa, le di disciplina, le di voluntad al muchacho, pero vi ese amor de madre, vi que el muchacho tenía madre detrás de él. Lo hice debutar ese día, le di 10 minutos. El muchacho terminó siendo figura, jugó toda su vida, 15, 16 años en ese equipo, en el Cruz Azul. Luego fue, siguió estudiando y fue presidente del Cruz Azul. Hoy en día, pregúntame si lo miraron, lo tienen en cuenta, si en algún momento lo ayudaron. Nunca lo miró, nunca lo miró, ni siquiera le contestó. Entonces, yo... Pareciera, Francisco, que el fútbol es ingrato. Porque como... Y es que se les olvida de pronto a algunas personas que un día estás arriba y otro día estás abajo, en el anonimato. Es así de sencillo, un día te dicen, eres lo más grande y al otro día no sirves para nada. Una persona como el Zurdo López que Maradona lo felicita por el día de su cumpleaños y le reconoce toda la influencia que tuvo y la oportunidad que él le dio como técnico. Y solo hay que mirar que hinchas de Nacional y América están orando para el Zurdo López. Entonces, yo quisiera ver... La calidad de persona que... Me gustaría ver que el Junior saliera con algo, apoyar en este momento tan difícil. Porque realmente y sabiendo lo que viene después de este tipo de operaciones, la recuperación y la motivación es muy importante. Es un papel supremamente importante. Que a propósito de eso vamos a hablar con la doctora Claudia en nuestra segunda media hora. Francisco, por favor, hazle llegar nuestro más caluroso abrazo del grupo de satélite y dile al profesor Zurdo López que estamos orando por él, que vamos a estar pendientes, que ya es una promesa pública. Queremos asegurarnos que él está bien. Cuando lo conocimos hubo algo especial entre nosotros, un cariño. Sí. Y vamos a estar pendientes de él. Por favor, no pierdas la comunicación. Actualízanos siempre, no importa qué hora. Pero queremos que él sepa que estamos pensando en él y que le deseamos lo mejor. Y que sabemos que es un luchador y que va a pasar como victorioso por esta situación. Así es, Karina. Así es. De igual manera estoy seguro que sus palabras en estos momentos serían darle un fuerte abrazo a todos ellos, a toda la hinchada de Junior, a toda la familia que sigue a Junior, porque él ama esa institución. Karina la ama, la ama, la ama, la ama, la ama. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Y que era toda la gente de Barranquilla. Mira, el amor que siente por toda la gente de Barranquilla. Lo que este hombre, más allá de lo que me haya enseñado, desde lo que el fútbol representa en sus estados, como es los conceptos tácticos, técnicos, físicos, psicológicos, desde la emotividad, más allá, me ha enseñado esa reconocer a Cristo en todos aquellos que necesitan de él. Me dijo una vez, en el fútbol, he escuchado que lo que más hay que aprender como técnico, lo que más se debe tener en cuenta es cuánto se gana, cuánto se gana, y tu convicción sobre tu criterio futbolístico. Pero hoy por hoy entiendo algo más importante, me de una vez, y es el cariño de la gente, y nunca dejar de ayudar a la gente. Así es. Más allá que tenga o no tenga. Karina, yo les doy las gracias, de verdad, por todo ese reconocimiento que ustedes han hecho por el profesor Miguel Ángel López, por todo ese cariño, y de verdad que ustedes sigan incentivando a los demás medios de comunicación a que no solamente se haga prensa, que se haga una prensa, pero humanitaria, así como lo hacía tu padre. Así, así, así. Así, Karina. Muchas gracias, Karina. No, a ti, a ti, Francisco, por mantenernos siempre informados de la salud del profesor Zurdo, y bueno, de nuevo, un abrazo fuerte para ti, para tu familia, de verdad, una labor enorme, desinteresada la que tú haces, y bueno, siempre deseando lo mejor para él y para su familia. Bueno, Dios lo bendiga, un abrazo, felicidades. Para ti también.